Rápido, agárrala la correa, Angelita, que Cristian Nodal se nos está poniendo coqueto. Sí, mi guapura, sí. Si ya sabemos, no es una novedad lo coqueto que puede llegar a ser el sonorense. Pero en nivel de coquetómetro, ¿hasta qué punto llega? Porque parece que poco a poco se está descarrilando. Es que el cantante siempre nos trae sorpresas con sus conciertos. Nos deja con ganas de más y más. Lo vemos tomando tequila, cantando con su esposa, regalando sombreros y es precisamente el sombrero el motivo de este chismecito. ¡Yeah! El sombrero del ranchero, el que dice ¡ahua! Porque resulta y acontece que le salió a Nodal la fan de su relación número 1450. Y esta afortunada fan se llama Alejandra de la Cruz, según la red de la notita musical. Los videos que ha subido la chica son bastantes, pero llama la atención los más recientes. Interesante, ¿verdad? Y es que la susodicha evidenció el video que se ha hecho estas últimas horas, dirán mamis. Ir a ver a Cristian Nodal y que pase esto. Me dio su sombrero y fui la más feliz, mi regalo de cumpleaños. ¡Ufas! ¡Qué romántico y coquetón el mexicano! ¿Será que sí sabía que era el cumpleaños de la tiktoker? Porque justo ese día estaba de fiesta la chica y qué mejor regalo que el sombrero usado de su ídolo. ¿Sobrará para nosotras las humildes? Y después de publicar el polémico regalo, los comentarios no se hicieron esperar. ¡Pum, pum, 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 pum! Hasta los internautas apoyan la relación y le dice que se dé el aventón con el jovenazo, que hasta le pagan el vuelo y el hotel. Luego, la chica ha subido dos videos en su red social presumiendo el dichoso sombrerito. ¿Cuánto costará? ¿Por qué eres tan coqueto? ¿Qué tal se me den lites, Ana? Pero, ¿a todo esto qué dirá Angelita? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No me quiero imaginar! ¡Ah! ¡Espera! Fue justo en ese concierto que la vimos enojadita, pues la prenda y accesorios coinciden. Y que luego Nodal la había regañado. ¿Cuál habrá sido la razón? Muchas preguntas, solo el cantante sabrá. Pero, como quiera, se ha hecho viral la nueva fan de la relación. Si Cristian te viera a los ojitos y te regalara el sombrero, ¿sería suficiente para ponerte coqueta? ¡Uh! ¿Quién sabe? ¿Qué me dices tú? ¿Animamos a la TikToker? ¡Nos vemos!